No como los progres que ya conocéis, pero antes, antes de que venga el futuro presidente del gobierno, Santiago Abascal. Antes digo, perdóname Santiago que voy a hacer algo improvisado, pero Santiago que es un valiente, que ha luchado por España desde muy joven, no ha nacido en un sitio cualquiera, ni con una familia cualquiera, ni le han educado unos valores cualesquiera, no. Ha sido un luchador y ha sido un valiente, entre otras cosas, porque ha tenido una familia que le ha inculcado esos valores. Y en esa familia destaca una abueliña de 91 años, que es la más valiente que yo he conocido, pero te pido por favor que venga a saludar, abueliña. Muchas gracias gallegos y hermanos míos, por lo que apoyáis a vos. Y claro, por todo eso, usted, tiene una familia que no le ha conocido a su hijo que es su hijo. El petido tiene raíces de lugo, de tul, de coruña, de dolénce. Tiene apellidos gallegos también claro, ha sido de aquí a mi. Usted estáis veis, el saboreños y los abuelos. Pues es un gallego como vos, como vos, que te están en la frente. Yo estoy, sea, farruca, de pelo de la pobreza. Quisiera que fuera algún día como el ovilho, que prosperó tanto está por el mundo, y que llegue a siglos en España vos. Vos, para mí, es muy importante porque estoy en él, mi familia toda, pero vos, tiene gente, mujeres, hombres, muy inteligentes, y ante todo, muy trabajadores. y entonces eso lo veo pero hoy se empezó un poco como viño pero maduró, maduró y hoy está en el corazón los españoles y aquí no entiendo ahora el nuestro para el discurso y aquí no hay que hablar porque si no lo falo, lo haré esto ahora nos dice una cosa que te lleguen esos mausanos que te llevo la F9 que te lleguen a tener prosperidad salud para todos los que están aquí mucha salud viva, viva, viva Galicia viva mi querida España yo estaba ya preocupado porque no la conocéis y si seguís aplaudiendo era capaz de no bajar realmente se ha despedido ella pero yo iba a dar ya el salto aquí porque es capaz de quitarnos el puesto y de movernos la silla Galicia es de todos los españoles Galicia es también Iván Espinosa de los Monteros con nuestra compañera Patricia Rueda que hoy nos acompaña desde Málaga igual que en mi tierra vasca que pertenece a todos los españoles you guys on you guys esa es nuestra concepción de España nosotros no entendemos Galicia sin España ni España sin una parte entrañable de la patria que es tu patria chica boliña como Galicia y no entendemos España sin Cataluña y no entendemos España sin la tierra vasca y no entendemos España si España no está unida y eso explica todo nuestro compromiso político y por eso reaccionamos con tanta vemencia cuando a veces Núñez Feijó y a veces esos que se disfrazan de antifas como son peligrosos totalitarios comunistas que han venido a insultarnos a los nítimos a decirles que nos vayamos que no somos de aquí que nos vayamos de su barrio de su país o Núñez Feijó cuando dice que Vox no tiene sitio en Galicia como si fuera algo ajeno Núñez Feijó lleva mucho tiempo hablando de Galicia como un nacionalista del PNV habla del País Vasco y yo me conozco ese lenguaje y por eso estamos alerta y por eso estamos preocupados y por eso decimos que Vox tiene que entrar en el Parlamento Gallego para tener vigilado a Núñez Feijó porque Núñez Feijó tiene los ojos como todos vosotros uno es el izquierdo y el otro es el ojo nacionalista ese es el problema de Núñez Feijó que nos vayamos y que nos vayamos que nos vayamos